Bueno, para la agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar con quien preside el foro de intendentes y presidentes comunales del radicalismo, me refiero a Horacio Ciancio. ¿Cómo estás, Horacio? Andrés Batistela, te saludamos. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por permitirme hacer esta nota. No, por favor, y me imagino la expectativa por, bueno, el domingo quizás tener un gobernador radical. Bueno, están todas las expectativas dadas, creo que, bueno, el día de hoy es un día de cierre, de campaña, pero igual siempre se sigue trabajando el día viernes y sábado, obviamente el domingo, fue un trabajo intenso, bueno, se va a ver coronado, entendemos nosotros, con un amplio triunfo de Maximiliano Pujaro y la satisfacción personal de poder trabajar en esta campaña, pero también de todos los intendentes y presidentes comunes radicales, de poder contar con un gobernador radical después de 60 años. Así que, es muy contento, estamos muy contentos, pero no solo por nuestro partido, porque si no, en general, la esperanza que Maxi ha generado en la sociedad santafesina de transformar esta provincia en los próximos años, en un acuerdo tan potente, tan fuerte, con los demás partidos políticos que conformamos unidos para cambiar Santa Fe. Las expectativas después hay que llenarlas, ¿no? Porque, bueno, este gobierno también tuvo un amplio respaldo popular y los resultados no fueron muy buenos. ¿Por qué confiar en Maximiliano Pujaro? Primero porque es una persona que está preparada para gobernar, es alguien que ha recorrido la provincia y le ha dado varias vueltas los últimos dos años y tres años también, además de eso porque tiene equipo. Yo tengo la suerte de conocer a muchas de las personas que integran su gabinete, su equipo de trabajo, pero además que se ha visto enriquecido con personas de los equipos de los otros candidatos. Es alguien que en abril lanzó la campaña, pero quince meses antes estuvo trabajando en la formación de equipos, en los proyectos, en los programas, en la idea. Está llegando alguien al gobierno con un caudal de votos seguramente importante, pero con un acuerdo político muy sólido, con otras fuerzas, que ha entendido la época, el cambio que se avecinaba, no solo en lo electoral, sino también en lo programático, y con equipos que saben lo que van a hacer desde el primer día del gobierno. Esa es la expectativa principal que tenemos que, de confianza y esperanza en lo que significa Maximiliano Pujaro en los próximos años. ¿Cómo es el trabajo con los otros partidos políticos ahora ha sido? Bueno, ha sido un trabajo muy sólido de nuestra parte del foro, hemos tenido una excelente relación, hemos podido con los otros foros de intendente y presidente como una de los otros partidos políticos, hemos podido elaborar documentos en conjuntos, en estos unos cuantos meses hemos generado actividad en conjunto, no solo reclamos al gobierno provincial, hemos hecho algo que ha sido histórico por primera vez en la historia de Santa Fe, más de setenta intendentes y presidentes de locura de distintos partidos políticos concurrieron a la clase de gobierno pedir una audiencia por la discriminación, esto fue en febrero del año pasado, bueno, de ahí en más hemos tenido una relación muy fluida y hemos sido los actores principales en la conformación de este Frente Unido para Cambiar a Santa Fe, porque era algo que reclamábamos y solicitábamos y trabajábamos desde los gobiernos locales, así que no hemos tenido inconveniente, hemos trabajado muy cómodos con los colegas de otros partidos políticos. ¿En qué va a cambiar Santa Fe si triunfa a Pujaro el domingo? Bueno, lo primero que va a cambiar es que se va a trabajar en los tres ejes principales que lleva adelante Unido para Cambiar a Santa Fe, el tema de la seguridad, la educación y la salud, cuarto eje en la producción, digamos, eso es un cambio notorio, de hecho lo ha dicho Maxi Pujaro, lo ha dicho Gisela Escalia, la mirada de infraestructura va a estar dada en función de la producción, la mirada productivista, es decir, energía, gas, va a estar debajo de la órbita y también la construcción de rutas, de caminos, va a estar en la órbita del Ministerio de la Producción, que es muy importante. Y obviamente lo que va a cambiar es el tema de la inseguridad, Maxi sabe muy bien qué hacer ahí, tiene un equipo muy sólido, conoce claramente lo que hay que hacer, fue durante su gobierno, es la única vez que se redujeron los índices de inseguridad, así que entendemos que ese cambio va a ser notorio. Y también obviamente la ausencia del gobierno provincial en lo que fue la salud pública, porque si no hubiera sido por los gobiernos locales, la pandemia hubiera sido desastrosa. Santa Fe, el gobierno provincial estuvo ausente y ni hay que hablar lo que ha ocurrido en educación, que se han construido con pocas escuelas, las escuelas están con déficit de edilicios enormes, y bueno, el tema de la no repitencia y la no evaluación correcta de los docentes, de los alumnos, perdón, y no tener los 180 días de clase, creo que eso va a cambiar claramente a partir del año que viene, o diría yo, desde el primer minuto que Maxi Pujaro es formador. ¿Cómo es Pujaro como persona y como líder, Horacio? No, Pujaro es una persona que es uno más de nosotros que va a ser gobernador, los intendentes y presidente de comuna, lo sentimos de esa manera, de hecho, a muchos de nosotros sostenemos que va a ser el gobernador de los intendentes y los presidentes de comuna, porque nos conoce a todos, los intendentes, los presidentes de comuna, conoce lo difícil que fue llegar al poder, sabe las dificultades que tienen nuestros vecinos, nuestras poblaciones, y conoce las soluciones. Es alguien muy cercano a todos nosotros, que te entiende el teléfono, es alguien que trabaja muchísimo, lo fue como ministro de seguridad, alguien que pedíamos una reunión y te convocaba un domingo a las ocho de la mañana, a las siete de la mañana, alguien que trabaja 24 horas, los siete días a la semana, y alguien muy cercano a todos nosotros, además como líder es alguien que te da, que te desafía a crecer, a desarrollarte, a que crezca como como dirigente político, que crezca tu ciudad, te escucha, y eso es algo muy muy positivo, que entendemos nosotros que la sociedad lo ha valorado de esa manera. Horacio, gracias por estos minutos, y bueno, charlamos brevemente, en breve, quiero decir, después de lo que pasa el domingo. Muchas gracias, eh. Por favor, el agradecido soy yo, y con todo gusto, después del domingo, volvemos a conversar. Un gran abrazo. La seguimos. Chau, chau.